Se ha tornado una materia problemática, particularmente en el área metropolitana de la Ciudad de México, pero el Politécnico ha sabido responder aportando su cuota para atenuar dicha situación. Del ciclo dos mil tres, dos mil cuatro a la fecha, el número de estudiantes de primer ingreso pasó de diecisiete mil ochocientos setenta y cuatro a veintiún mil ciento sesenta en el nivel medio superior y de dieciocho mil trescientos sesenta y nueve a veintisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve en superior. Es decir, se han recibido doce mil trescientos ochenta y seis estudiantes de primer ingreso adicionales. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo comprometido de nuestra comunidad por ampliar la cobertura sin demérito de la calidad en su formación. La extensión de espacios tiene como dimensión humana ampliarla su oportunidad de estudio y de vida. El Instituto lo ha logrado con creatividad, tal y como lo testimonia la implantación de la segunda vuelta de exámenes, pero sobre todo con la construcción de instalaciones y la creación de nuevos programas, el ordenamiento de espacios físicos y la contratación de personal académico. No obstante, la demanda educativa ha alcanzado tales dimensiones que resulta imprescindible buscar nuevas alternativas de solución integral. Así como hace once años se diseñaron y acordaron los mecanismos que permitieron formular un solo examen de admisión para el nivel medio superior, racionalizando la oferta de estudios y la demanda estudiantil, en el momento actual se hace impostergable un acuerdo que involucre a todas las instituciones públicas para que en ambos niveles dicho reto pueda ser enfrentado con mayor efectividad. Incrementar la equidad, la cobertura y la calidad de los servicios educativos pasa necesariamente por encontrar estos consensos y acuerdos metropolitanos y nacionales. Decía hace unos meses nuestro querido exdirector general, don Eugenio Méndez Docurro, que una institución se engrandece en la medida que demuestren los hechos, el cumplimiento de los propósitos que guían su quehacer. El Politécnico Nacional ha mantenido lealtad y congruencia con la vocación social que orientó su creación. Año tras año ha cosechado triunfos y resultados que afianzan su valor. Tales hechos son también portadores de futuro. El Politécnico Nacional se construye y se innova con apego a la raíz original como condición necesaria para estar a la altura de los desafíos del presente y los del mañana. El Instituto ha asumido los retos que cada época le ha planteado. Prueba de ello es que para respaldar la ampliación de la matrícula sobre bases sólidas se ha emprendido un vasto programa de obras que sin disminuir el ritmo de los últimos tres años le dotará de más y mejores instalaciones con una inversión superior para este año 2007 de los 210 millones de pesos. Nuestros alumnos serán los beneficiarios directos de estas obras y con el apoyo, estoy convencido, de la Secretaría de Educación Pública será posible seguir avanzando en la consolidación de nuestra infraestructura. Las tareas de docencia, investigación e integración social se enriquecerán durante el año lectivo con nuevos programas y centros académicos tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades de la República. Algo similar acontecerá también con el Canal 11 de Televisión que proyectará su señal a más localidades de nuestro país. Por otra parte, el miércoles pasado más de 500 directivos de nuestra Casa de Estudios, señora Secretaria concluimos una intensa reunión de tres días para fijar los compromisos concretos que en el marco del programa institucional de mediano plazo 2007-2009 nuestra organización, frente a la sociedad mexicana y su propia comunidad. Esto confirma que nuestra institución está empeñada en su consolidación y construyendo para el porvenir. Para los estudiantes que hoy ingresan Pongan atención, por favor Quiero informarles que por 11 años consecutivos seguimos recibiendo una alta proporción de los jóvenes que obtuvieron los mejores puntajes en el examen único de ingreso a la educación media superior. Además, les ofrecemos la garantía de que la totalidad de los programas de este nivel han sido avalados por su buena calidad académica por organismos externos. Es de destacar que la semana pasada la señora Secretaria de Educación Pública nos otorgó un reconocimiento por haber logrado que más del 91% de la matrícula del nivel superior es atendida en estos programas acreditados. Estos hechos ratifican la alta valoración que la sociedad mexicana le concede a nuestra Casa de Estudios. Ustedes mismos, queridos estudiantes lo expresaron en la encuesta socioeconómica que acompañó su solicitud de inscripción señalando que el 85% de ustedes eligió al Instituto por la calidad de sus programas. A todos, a todos nos corresponde acrecentarla. Junto con esa percepción hay otro dato que nos compromete profundamente. en esta misma encuesta más del 72% de nuestros jóvenes de nuevo ingreso señaló que proviene de familias que se mantienen con menos de cuatro salarios mínimos mensuales. Esa es la realidad de nuestra Casa de Estudios y confirma la vocación del Politécnico como un verdadero agente de movilidad social. es por ello que una de nuestras tareas más relevantes es encontrar soluciones para evitar el abandono que el abandono escolar se dé por razones económicas. Quiero informarles hoy que con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública incrementaremos el número de becas durante el presente ciclo escolar solamente por lo que toca los programas tradicionales pasaremos de 23 mil becas anuales a casi 28 mil y con el nuevo programa para el nivel medio superior del gobierno federal esperamos sumar 14 mil adicionales que complementadas con las becas del gobierno del Distrito Federal nos permitirán alcanzar la meta la meta de elevar de manera inédita para nuestra institución a más de 52 mil el número de alumnos becados nuestra aspiración es que ningún alumno abandone los estudios por tener que trabajar para ayudar a su familia y que la enorme dedicación que demanda la formación politécnica no se vea afectada por motivos económicos señora secretaria comunidad del Instituto Politécnico Nacional a todos los estudiantes los que acuden por primera vez a las aulas y los de reingreso les recuerdo que la nuestra es una institución basada en el esfuerzo forjada con el tesón de grandes hombres y mujeres fue diseñada para ofrecer oportunidades de estudio y de vida a sectores que históricamente no las habían tenido formarse en el Politécnico es un honor pero también es una gran responsabilidad el orgullo de ser Politécnico será nutrido con el esfuerzo que realicen ustedes los estudiantes a lo largo de cada ciclo lectivo la responsabilidad es compartida con todos los que les damos hoy la más cordial bienvenida a la señora secretaria de educación pública quiero expresarle que los hechos y realizaciones del instituto han sido posibles gracias al apoyo permanente que le ha brindado la dependencia que hoy está a su cargo tenga plena confianza en que el Politécnico Nacional siempre formará parte de los mejores esfuerzos a favor de la nación coincidimos coincidimos con la reflexión de uno de los de sus brillantes antecesores Jaime Torres Bodet quien en 1943 señalara México valdrá la pena por lo que valgan los hombres y las mujeres que en él habitan jóvenes alumnos han llegado ustedes a la casa que imaginaron y edificaron Batis Basols Cárdenas y todos los abuelos Politécnicos hagan honor a sus valores y a su tradición pero sobre todo los invito a comprometerse a aprovechar la oportunidad que México les brinda para su formación para aprovechar muy bien estos espacios que con mucho sacrificio la sociedad mexicana ha creado para ustedes comprometanse a partir del día de hoy para que el lema que une a todos los Politécnicos siga siendo una realidad para que entre todos sigamos poniendo la técnica al servicio de la patria muchas gracias es un verdadero placer un orgullo contar con la presencia de la compañía de danza folclórica del Instituto Politécnico Nacional entre sus múltiples actuaciones destacan las realizadas en el Festival Internacional Cervantino en festivales culturales de la juventud Politécnica Festival Poliarte y en el décimo quinto festival Martín Güemes de Córdoba Argentina con ustedes el grupo de danza folclórica del Instituto Politécnico Nacional démosle un aplauso del Instituto pat Nah den gen puh ven den án recruiting inspector dell n les Gracias por ver el video.